Amista Remix Esto no para, esto sigue, esto no para, esto sigue, esto sigue Hey show Quiero guaracha más, quiero una fiesta más Quiero guaracha más, quiero una fiesta más ¿Y a dónde están? Las guaracheras Quiero bailar el costadito, quiero bailar el costadito Quiero bailar el costadito, quiero bailar el costadito Quiero bailar el costadito, quiero bailar el costadito Al fin solté, el extraño inscribo Desaforbiré, si tu amor no me nombra Pantajé, la navaja y herida Y lloraré, muestra en la sombra Que va a tener, donde luego miramos De amor infiel, construido de barco Y me apartó la similidad, como una caricia de amistad De amor, tu amor, tu amor, tu amor Y he pasado a ser yo De tu gusto, tu amor ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré tanto cariño Y amado como un niño Inocente te entregué Todo mi amor Dijerí, Chuña Bix ¿Cómo desistir en una madura? Es posible la locura El amor que jamás Olvígale El amor que jamás Que te perdí Y que jamás De la muerte El corriente De manzana del sol Que tal vez sea mejor Para hacer de mejor Dijerí 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 Y sigan levantando las manos Y sigan levantando las manos Ahora se viene Ahora se viene Claudito Ya me va Ya me va Ya me va Con la cosita pa' abajo Y la trompita pa' arriba Para arriba Sigue, sigue Mueva Mueva Para arriba Topita Para arriba Para arriba Topita Para arriba Cuando las cosas de todo Todo va bien Cuando me siento vencido Porque a él Te necesito a mi lado Cuando se quiebre en pedazos Mi alegría No estás puesta a treparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Seguida el sound Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo demás está de más Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma ¡Vamos! 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 ¡Ese sonido! Ella se marchó Con otro hombre Después ella me fue mi piel Maldirizándome Y yo tanque Para olvidarla Pero sigo en mi habitación Envolvallándome Ella me falta ella Sin ella Perderé la razón Ella me acuerdo Ella Recuerdo A veces A veces Es el amor Ella Me falta Ella Sin ella Perderé la razón Ella Me acuerdo Ella Que con él A veces Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor osterior El diabetico Juancito Solo es una linda morena, para que la lleve a bailar En la fiesta me tiene envidia, porque se mueve sin cesar Ay que morena mas bonita la que yo tengo a mi lado, besando sin igual Ay que morena mas bonita la que yo tengo a mi lado, besando sin igual DJ Juan Castaño Ay que morena mas bonita... Waxito 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 ¡Vamos, vamos, vamos! para bailar, y una cerveza para pintar, y una guitarra para cantar, porque la fiesta va a comenzar, la nota alegre de mi acordeón, llevo un alivio a mi corazón, porque ese ritmo le hace feliz, y es bonito mi corazón, vamos todos juntos vamos a bailar, vamos todos juntos vamos a gozar, soy el rey de la felicidad, vamos el rambo a bailar, vamos todos juntos vamos a bailar, vamos todos juntos vamos a gozar, soy el rey de la felicidad, vamos el rambo a bailar. Las manitos vienen a ver que nadie se le quede, pachangando, 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 y nooooo, a tu tiempo, iimmmmmmmmmmmmmmmmm, a tu tiempo, iimmmmmmm, a tu tiempo... IÉ Escucha, al ritmo de Corp Mix Paso tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, el tiempo a veces mata Y nada quedará, y un fiel saludo Nada quedará, y las ganas de hablar A puertas cegadas Y nada quedará, y un fiel saludo Nada quedará, y las ganas de hablar A puertas cegadas ¡Vamos por fin! ¡Eso! Escucha, escucha, escucha ¡Vamos por fin! 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 Y así, yo me enamoré ¡Vamos por fin! 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 Eso, ritmo, dale, dale, eso, eso Vale con el cha, vale con el cha, vale con el cha Va, va, vale con el cha, vale con el cha Va, va, vale con el cha Vale con el cha, vale con el cha Vale con el cha, vale con el cha Va, va Aunque doler el tren partir Y tu triste mirar Después de aquellas lágrimas Tu volver ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? DJ Leo La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor DJ Gustavo Oye de la mía La fuerza de mí Todo 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 20 ¡Wonnie! ¡Dale! Este ritmo nuestro ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Para la música, DJ! Esta noche quiero ver La gente que le gusta la joda ¿Dónde está? ¡Papapalma! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Dale! ¡Dijay Yvani! Sentirá felicidad y nación Dale, dale De verdad, feliz sin convención Con el sonido de equipales Guacharaca y bongón Estás escuchando lo mejor de Mr. Remix Los señores del VIX Los señores de la música del VIX Desde el 16 y el 22 Juntos formaban un gran amor Alimentaban una ilusión Nadie los conredió Los padres de ese amor Nunca lo aceptó No lo quería, lo humillaron Era muy pobre para estar al lado de su hija menor Cuanto dolor En su corazón Tomó la decisión Y él se mató Por ella Su gran amor Por ella Y nunca más La pedía otra vez Y no lo pudo soportar No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Cómo le sale Rico 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 Me dice ¡Sí! Espero que bien te sale ¡Ay! Espero que bien te mueves ¡Ay! Espero que bien te sale ¡Ay! Espero que bien te mueves ¡Ay! 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 Hoy quiero que brotar ¡Ay! Por el momento que yo pasé ¡Ay! Por el lado de esa mujer ¡Ay! Cariciando, pensándote ¡Ay! 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 El que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti ¡Bella mujer! ¡Bicha y rápido! El que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti ¡Bella mujer! ¡Bella mujer! ¡Bella misma Remi! ¡Ay! ¡Bella mujer! ¡Bella mujer! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo le sale? ¡Hijo! ¡Hijo me dice! ¡Pero que bien te sale! ¡Pero que bien te mueves! ¡Pero que bien te sale! ¡Pero que bien te mueves! ¡Ay! Hoy quiero volver a brotar Con esto que yo pasé Con un lado de esa mujer Apariciando y besándote ¡Ay! 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 Con esto que yo pasé en brotar Con caricia de ti, mi amor Y ese juego que tiene en ti Y que me hace sentir feliz ¡Ay! ¡Ay! Que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti ¡Pero que bien te mueves! ¡Jay Ramiro! Que me hace sentir feliz Y no puedo vivir sin ti ¡Ella mujer! ¡Vuelve a mí! ¡Jay Ramiro! 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 No me puedes ver, que trate de amarte hoy, ya no tienes lugar a ti en mi corazón, que te vas, que te ves, que quieres volver a pensar, que me pides perdón, que me da como yo. Y ahora, que te mueres con mis perros, que sueñas con mi cuerpo, falta de hipocresía, presión y cobardía, que anhelas hoy mi cama, y te lidas con mi alma, ¿quién te crees tú para venir aquí? Tú te alejas de mí, y quieres de amor, hasta ni unirada, tú te vienes por ver, jugando a querer, con una mirada, tú siempre me gustó, en esta aclamación, con tantas alcalas, y tú te vienes a la amarte, y tú eres tú para mí, ya no tendrás nada. ¡Vamos Johnny! Con las palmas, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, que no valgo la pena, no piensas tanto en mí, que no valgo la pena. DJ Johnny Sonia No sigas diciendo mi nombre, como si fuese yo un superhombre, no es que una miseria debajo mi almohada se esconde, aunque me beso reír, tengo el alma muerta, no te creo en ser feliz, si hasta mi vida es incierta. Es preferible que hoy te sientas mal, que te vas a llorar, pero finalmente comprenderás. Yo soy una canción de amor, una mentira de ocasión, soy una noche de placer, tal es el que te haría mujer. Yo soy un pájaro en el amor, no estoy aquí ni estoy allá, soy un esclavo del dolor, que jamás mira una flor y no morirá, ensuciarte con mi vida. ¡Vamos! Que nos vale va... El nueve cuevas El nueve cuevas Vamos Y las palmas Y las palmas Ahí va Golpea Golpea A bailar Gordo maludo gordo Mierda A bailar ¡Bailar! A ver que tal lo mueve la negra esta noche La negra lo mueve, la negra lo mueve, la negra lo mueve Con la palma en el destino y el pulvito pa' arriba Con la palma en el destino y el pulvito pa' arriba Con la palma en el destino y el pulvito pa' arriba Escuchame Escúchame Quiero que hablemos de última vez Si verás, porque los locos no puedes ser El lindo que mata lo reto no va a ser su final Escúchame En la distinción voy a recordar Esa pasión En el tegalo en la que se me da Con la palma en el sol y el pulvito pa' arriba Amor, amor, no me dirás que yo te quiera Tampoco que la tenga ella Pues no lo podría ser, es la mujer Amor, amor, con nuestros años al lado de ella Es mi luna y yo soy tu estrella No llores más, no llores más Impactando en tus oídos Ya no es el momento Esto no para, esto no para, esto sigue A ver que tal lo mueve la negra esta noche La negra lo mueve, la negra lo mueve La negra lo mueve Con las manos en el sitio y el pulito para arriba Con las manos en el sitio y el pulito para arriba Con las manos en el sitio y el pulito para arriba Escúchame, quiero que hablemos por última vez Seguirás, con ellos nosotros ya no quieres ver En el sitio y el pulito para arriba Con las manos en el sitio y el pulito para arriba Escúchame, en la distancia voy a recordar Esa pasión, que me entregaste y que me supera A ver, que suelta y suelta y nuestra habitación Amor, amor, no me dirás que yo te quiera Tampoco quédate a ella, pues no lo podría ser Esa mujer, amor, amor, con nuestros sueños al lado de ella Esa mujer, amor, con nuestros sueños al lado de ella No llores más, no llores más